y bienvenidos al curso de plugin para sketch up en esta ocasión vamos a hablar de proyección esta extensión nos va a permitir ampliar muchas de las funcionalidades que tenemos en el programa para el dibujo 2d ya sabes que está un poquito limitado sketch up no hay muchísimas opciones sin embargo instalando esta extensión vamos a conseguir ganar en bastantes utilidades esto va a ser una sesión pelín larga voy a intentar hacerlo de una forma fluida para que entendáis para qué sirven todas y cada una de estas utilidades que incluye proyecto en este caso voy a explicar el procedimiento de instalación mediante bueno el link de descarga que he dejado al final de esta lección sería simplemente descargar proyecto es un archivo punto rbz lo podéis localizar también por internet es un plugin gratuito o incluso desde la warehouse entonces simplemente descargamos el archivo rbz ya tendría esa descarga es un archivo comprimido y vamos a abrir el plugin para que lo veáis sería este de aquí vale veis que es un archivo rbz como siempre entonces simplemente nos vamos a ventana administrador de extensiones y desde aquí vamos a hacer la instalación del archivo rbz para la gente que no estéis trabajando en la versión 2017 es probable que nos aparezca el administrador de extensiones desde la ventana vale entonces va a estar dentro de ventana igualmente pero en preferencias en preferencias vais a tener aquí un apartado al final que hace alusión a extensiones desde ahí también se puede instalar no hay ningún tipo de problema bueno yo lo voy a hacer ya que tengo la versión 2017 desde el nuevo administrador de extensiones del programa simplemente clickeo aquí instalar extensión y localizó ese archivo punto rbz que es este que tengo aquí y abrir vale automáticamente el programa hecho la instalación de proyección que es todos estos iconitos que tenemos aquí y bueno voy a ir de uno en uno explicando cómo cómo funciona o cuál es la utilidad de cada uno de ellos con pequeños ejemplos bueno este primer icono simplemente comentaros un poco por encima según dice la descripción lo que va a hacer es permitir eliminar de una forma bastante sencilla todas las líneas guía que tengamos en nuestro proyecto vale imaginad que tenemos aquí bueno algún modelo en el cual vamos a desactivar el solamente tenemos aquí algún modelo con algunas líneas guía esto ya lo vimos en el curso de sketch up no el tema de las líneas guía para que se usaban y bueno con leer un poco su utilidad dentro del modelado entonces si quiero eliminar esta línea guía de una forma automática ya que no las voy a usar y tengo el proyecto con muchos elementos de este tipo simplemente pulso aquí en el primer icono y fijaros que me pregunta bueno que si quiero eliminar todas las guías las de proyección que serán las que nos genere este plugin o las guías de sketch up yo voy a seleccionar eliminar todas las guías aceptar y de una forma automática eliminar todas aquellas guías que existan en nuestro modelo 3d segunda opción insertar un punto guía fijaros que bueno sketch up realmente no tiene la opción de insertar un punto podríamos hacer una línea un polígono bueno todo tipo de elementos 2d pero no tenemos la opción de crear un punto como tal un punto es la intersección de dos líneas de acuerdo entonces sigue ese puntito de ahí esta opción nos va a permitir poner puntos de ayuda o de referencia por si yo necesito he cogido ese punto medio yo necesito por ejemplo lanzar una línea de aquí aquí o de aquí aquí es una opción bastante bastante útil eso es un punto como tal es un elemento más dentro del programa se puede suprimir se puede seleccionar y mover por ejemplo entonces bueno este plugin por el simple hecho de permitir crear o posicionar puntos de guía me parece bastante imprescindible es un plugin muy recomendable ya que esta función de puntos no viene como tal en sketch no tenemos esa opción de dibujo la de crear puntos no aparece vamos a eliminar todo y creo por ejemplo bueno un prisma con este polígono que acaba de dibujar de este tipo alguna geometría si queréis en el suelo también por ejemplo un triángulo y algún rectángulo varias geometrías está bueno este tercer icono lo que permite es crear de forma automática líneas guía a partir de superficies que nos pueden ayudar veis posteriormente en el modelado entonces si tengo alguna geometría que tiene una superficie un poquito compleja o quiero hacer el procedimiento de forma automática el de generar guías podría emplear esta opción de aquí que es bastante interesante vamos a aplicar aquí también simplemente seleccionamos y nos posicionamos en la superficie que nos interese pues estas guías sabéis que se puede seleccionar y suprimir o incluso con lo que hemos aprendido eliminar todas las guías del modelo este icono la cuarta opción nos va a permitir hacer guías pero en este caso serían perpendiculares a superficies y si yo dibujo que una superficie ejemplo es todo aquí con equidistancia y quiero lanzar una guía de ayuda podría seleccionar este cuarto icono y veis que hace guías crea guías totalmente perpendiculares a los distintos trayectos no y nos puede servir también de bastante utilidad o si quisiera dibujar por aquí detrás como he creado esas guías tendría bueno exactamente la misma geometría una que se me ha ido una porque me faltaría una guía por aquí estoy viendo está ahora ya sí simplemente se me había ido una línea bueno está completo aquí y ahora sí sería la misma geometría vamos a eliminar de nuevo este quinto icono permite crear guías a partir de superficies que están en intersección o sea si yo quiero crear una una guía que siga este eje por ejemplo este de aquí esta línea simplemente selecciono las dos superficies y le doy a este quinto icono y veis que genera automáticamente la guía que pasaría en el encuentro vale en el punto de intersección lo hacemos de nuevo aquí selecciono dos superficies y creo esas guías según los puntos de intersección de los distintos planos que tenemos vamos a eliminar todo y generamos un muro por ejemplo este parlamento vertical y os cuento estas dos funcionalidades que nos van a permitir hacer guías mediante división equidistante simplemente selecciono este sexto icono veis pongo el punto inicial de la guía y el número de divisiones si os fijáis en la parte inferior derecha ahora mismo está en dos divisiones serían dos huecos entre las guías si yo pongo un valor mayor 555 intro tengo cinco divisiones o incluso 10 es una forma muy sencilla de hacer una división en diez partes por ejemplo de este parámetro de aquí y luego ya sabéis que esto va a permitir modelar o modular algún tipo de superficie ayudando siempre de esas líneas guía que os permite bueno esta opción de aquí a partir de división o también tenéis la opción está este séptimo icono os va a permitir hacer la división según distancias vale la que vosotros marquéis ya no sería algo equidistante sino simplemente bueno sería igualmente equidistante pero marcando la distancia que os interese por ejemplo vamos a hacer aquí vamos a eliminar esto para ver un poco más claro el ejemplo seleccionó primer punto de inicio de la guía con esta ocasión lo voy a hacer para que veamos que se puede hacer por ejemplo en la vertical está haciendo un intervalo de un metro vale este muro en total mide vamos a hacer una cota mide 100 metros de longitud yo pulso aquí y ahora mismo en la parte inferior derecha vemos que el intervalo es de un metro si quiere un valor mayor o menor por ejemplo vamos a hacer cada 10 metros el intervalo hace una división cada 10 hasta aquí clic esos intervalos de longitud son de 10 metros de aquí aquí vamos a comprobar acotación clic 10 metros muy sencillo muy útil y bueno espero que uséis bastante proyección porque ya os digo implementa muchas de las opciones en este caso estamos tratando el tema de líneas guía muchas de las opciones de dibujo 2d principalmente que tiene el programa que más tenemos vamos a eliminar y volvemos a dibujar si os parece bien otro muro en este caso este de aquí esta opción de aquí es un poquito así más avanzada o quizás parezca un poco más liosa permite hacer guías pero según ángulos vamos a usar este parámetro de ejemplo le damos al iconito con un ángulo de 15 hacemos clic y fijaros que bueno lo que está haciendo si desplazáis el cursor se ve muy claro es hacer guías cada 15 grados es lo que os digo es una opción un poquito más compleja pero bueno que si queréis probarla y tenéis esa opción de introducir ángulos para crear guías vamos a usar este muro nuevamente como ejemplo aquí tenemos también la opción de crear directamente un rectángulo mediante guías o sea sería un poco parecido a lo de antes pero en esta ocasión en vez de hacer guías lineales hacemos directamente ya esos rectángulos de ayuda para luego bueno modelar con el proyecto o hacer la transformación que nos interese vamos a eliminar todo aceptar y veis que hay una línea divisoria y es porque diferencia este bloque de herramientas del segundo que van a servir principalmente para proyectar tanto puntos como líneas como superficies sobre una superficie vamos a elegir otro ejemplo voy a dibujar una superficie y la pinto de nuestro color esa sería la superficie este primer icono lo que dice que bueno es que os permite el plugin proyectar un punto sobre una superficie directamente vamos a hacer un poquito más compleja la superficie por ejemplo algo tipo esto yo entiendo que esto tiene una utilidad para el dibujo como diédrico no ya son operaciones un poco más más complejas vale ya no es tan habitual su uso en el día a día con el programa pero que sepáis que si necesitáis conocer dónde proyecta exactamente a un punto sobre una superficie sería tan sencillo como seleccionar ese punto le damos a proyectar veis perpendicularmente al plano esté bueno realmente lo que está haciendo es una proyección perpendicular a este plano de aquí aquí te permite bueno te mando un mensaje el plugin y te dice que si quieres crear una guía vale a una línea normal vamos a decir que sí que cree una línea aceptar ese sería el procedimiento beige ha creado una línea perpendicular a este plano que pasa por ese punto exactamente repite el proceso selecciona el punto le damos a este primer icono del segundo bloque y seleccionamos el plano aceptar vale ese sería el punto de proyección que otras cosas tenemos bueno interesantes imaginar que tenemos una línea por aquí en la vertical una línea de este tipo la voy a mover un poquito incluso vamos a girar incluso vamos a girar no voy a seleccionar el extremo y desplazo un poco un poquito más en esa dirección esto bueno lo vamos a eliminar de momento para no confundir y a mí me interesaría saber desplazar un poco me interesaría saber cómo continúa cuál es la proyección de esta línea sobre esta superficie en este caso seleccionó el plano seleccionó la línea y le doy a este segundo icono me pregunta si quiero crear alguna línea debe decir que sí aceptar y hace la proyección de una línea sería su continuidad ha hecho este trocito de aquí según un plano seleccionó de nuevo todo clic a esta opción aceptar este tercer icono del segundo bloque permite como se ve en el dibujito proyectar una línea sobre un plano está así sería la proyección veis totalmente perpendicular pero en la horizontal de esta línea sobre este plano vamos a crear caras aceptar veis hace la proyección bueno le he dado a la opción de crear caras para que se viese más claro hace la proyección de esta línea totalmente perpendicular a este plano voy a eliminar todo esto y creo nuevamente otra línea a ver si lo vemos desplazo cuál sería esta línea de aquí simplemente seleccionó la línea le dio el icono y proyecto de forma perpendicular veis sobre el plano creo cara para esa línea también es otro procedimiento bueno diétrico que nos puede facilitar mucho el trabajo más opciones en este caso en vez de usar punto o líneas como hemos visto vamos a usar lo que serían superficies proyectar una superficie de forma perpendicular a otra superficie que sería esta de aquí voy a desplazar este circulito un poco en la vertical y vais a entender muy bien el ejemplo que sería uno a proyectar y en este caso otra copia de otro elemento a proyectar bueno podría ser la geometría que nos interese vamos a crear mejor un rectángulo este de aquí llegó un poquito más grande el plano donde vamos a proyectar entonces bueno seleccionó la superficie le damos a este icono que es el cuarto y si os fijáis veis lo que hace la previsualización todavía no confirmado está haciendo una proyección perpendicular al plano base no de proyección clic crear caras tenemos la opción de que sí o que no vamos a decir que sí para que se vea aceptar es esto de aquí si su primo veis ha hecho una proyección perpendicular que generaría esta proyección sin embargo esta opción que nos va a permitir hacer la proyección según un vector entonces bueno está esta opción de aquí el quinto icono voy a explicarlo pero aquí al margen que se va a entender también muy claro con esto vamos a proyectar esta segunda geometría igualmente clic y en este caso no creo superficie aceptar es una proyección perpendicular a ese plano que tenemos ahí vamos a ver esta que nos falta no y que nos va a permitir hacer una proyección de una superficie pero a lo largo de un vector si yo tuviese una dirección de un vector que sería podría ser esta línea de aquí voy a mover un poquito esta línea bueno tenemos esta segunda superficie que acabo de crear voy a pintar para que sea mejor aquí tengo un vector que dibujado simplemente dibujamos una línea de este tipo y desplazo un poco y luego una superficie a bueno a proyectar vamos a desplazar todo esto para que un poquito más claro aquí por ejemplo eso lo suprimos simplemente selecciono la superficie a estampar que sería ésta le damos a este quinto icono y marcó el vector que iría desde aquí hasta aquí veis hace una proyección pero ya no es perpendicular a la superficie sino que sigue la dirección de este trayecto que yo he marcado he dibujado previamente igualmente muy sencillo no tiene mayor complicación ha hecho esa operación de proyectar según un vector ya vamos terminando nos faltan sólo dos opciones y las explico muy brevemente hay una operación interesante que nos va a permitir igualmente hacer una extrusión pero según una dirección esto bueno realmente es parecido a lo que haría sígueme ya sabéis que tenemos la opción en sketch de sígueme pues algo parecido seleccionamos la superficie y luego el vector inicio y final si me posiciono en la superficie veis la previsualización de cómo quedaría esa extrusión siguiendo una dirección un vector determinado voy a hacer otro ejemplo pero para que se vea un poco más exagerado no voy a seleccionar el punto final de la línea y lo pongo en una dirección muy diagonal como en ese caso selecciona aquí push pull a lo largo de un vector clic me posicione la superficie y bueno lo que ha hecho es una extrusión siguiendo una dirección concreta vale última opción y muy muy interesante esta opción la última nos va a permitir extruir líneas vale a lo largo de un vector si yo podría hacer la extrusión de cualquier tipo de línea vamos a poner un ejemplo en el supuesto de que tuviésemos que poner por ejemplo una barandilla no tenemos que hacer una barandilla de forma muy rápida a esta superficie de aquí si yo tengo este perímetro doble clic si para seleccionar si yo tengo este perímetro voy a hacer una copia en vertical para que se vea un poquito más claro lo veis es todo aquí yo podría hacer una extrusión con esta opción sketch no me permite extruir no hacer un empujar o tirar con con esta con esta herramienta con la tecla p no se puede porque no hay superficie aquí sí porque una superficie no hay problema pero una línea sería imposible simplemente seleccionó le damos a esta opción que me parece la más interesante de todo el plugin proyección clic punto inicial y punto final veis de una forma automática el programa realiza esa esa extrusión vamos a imaginar que tenemos aquí para dibujar una losa como de escalera en este lateral del edificio vale es esto de aquí yo quiero poner una barandilla de forma muy rápida simplemente selecciono la línea plugin y en el vector horizontal veis creo esa extrusión de una línea me parece muy muy interesante en hacer una geometría un poquito más compleja esto lo torsionó con la tecla q vamos a hacer hay una torsión bueno hay una extensión que nos va a permitir la veremos más adelante se llama selección toys nos va a permitir seleccionar únicamente por ejemplo las aristas no los contornos estos que dice aquí el jet seleccionó sólo eso mover control y hago una copia fijaros que he sacado las líneas de esta geometría con este plugin yo podría darle un pequeño espesor veis clic hace una especie de pletinas de forma muy rápida según esas líneas de ahí bueno hasta aquí no me quiero demorar más porque sé que ha sido una sesión un poquito larga simplemente era contaros en detalle para qué sirve proyección y cada una de sus herramientas y espero que las uséis en vuestro trabajo diario con el programa yo a nivel personal bueno a nivel profesional uso principalmente los puntos guía me parecen muy interesantes y sobre todo la extrusión de líneas luego también muy recomendables estas dos opciones de líneas guía que son equidistantes como hemos visto anteriormente no nos permiten de forma muy fácil pues hacer una división equidistante en cualquier superficie bueno nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins para sketchup chao